Bueno ahorita quiero hacer un pequeño video sobre pues las legendarias que están en esta expansión realmente creo que sería importante tomarlas en cuenta y pues hacer un video sobre cuáles son relevantes craftear cuáles son realmente interesantes, si omito alguno o si ustedes piensan que una de ellas tiene realmente un potencial lo pueden comentar pues abajo en los comentarios pero yo no los puse en el top porque es mi experiencia de juego ustedes ya dirán el por qué de debería agregarla o cuál realmente no es válida en el top que yo puse bueno primeramente empezamos con el Lich King, Lich King es una carta muy buena porque puede entrar en cualquier deck al ser neutral, esto pues si vas a gastar polvo en una carta que realmente te va a servir solo por un deck como los de acá pues es mucho mejor craftear esta que puedes meterla en cualquier deck que quieras en cualquier héroe, aparte de que las cartas que da son muy buenas, la que bustea, la que invoca los mínimos de tu deck si tienes un deck de estertor o otro tipo de deck, puede ser muy buena, la que inflige 3 de daño a todos los enemigos para remover la que inflige 5 de daño o te cura, puede dar pues ambas opciones, el death grip puede darte un mínimo del oponente que ocupa en su jugada por ejemplo si estás jugando contra un mago o teca, te puede dar inclusive su antonidas y pues le regas totalmente la jugada de un pack para eliminar los minions, el arma también me gustó muchísimo a mi porque aparte de que le estás matando al minion con 5 de daño puede ser que le quites un minion que realmente le puede sacar mucho valor por ejemplo si él tiene un Lich King, le haces 3 de daño o lo que quieras, lo dejas con poco vida al rango de matarlo con el arma, cuando el arma se destruya vas a invocar pues el minion que le mataste al oponente a mi se me hace muy muy buena, también la última que teníamos que destruir el minion y tomas el daño de su salud pues también es otro removal pues bastante interesante, otra carta que bueno no es un DK pero es también de clase que a mi me llama mucha la atención es Lillian Boss, yo lo utilizo en algunos decks de Rogue ya que te da la opción de cuando pierdes la jugada totalmente o cuando estás en aprietos puedes transformar por ejemplo en un deck maligos que metes el abuzón para generar monedas pues todas las monedas que tienes en la mano transformarlas en cartas aleatorias de la clase de tu oponente si es un factor de RNG pero te puede dar muy buenas cartas y te puede dar opciones de juego así también tenemos los pétalos que te puede dar este minion o también con la magia dependiendo de que estés jugando entonces pues a mi se me hace que este minion en un lag game donde ya no tienes tantas opciones con las magias mismas de la clase, por ejemplo la preparación que ya no te sirve de moneda o los pétalos puedes utilizar este minion y cambiar completamente la opción de juego por otro lado tenemos a los DK, vamos a empezar primeramente con Sacerdote que es también una de las clases que más me gusta realmente es bastante bueno no te lo digo que te lo crafteas por como comento anteriormente no es una carta que puede ir en todas las clases pero es bastante bueno, o sea puede destruir todos los minions con 5 o más de ataque te ayuda a remover minions del campo aparte si lo mezclamos con cartas como la legendaria no recuerdo exactamente el nombre ahorita que cuando tienes cartas repetidas tu poder de héroe cuesta cero puedes estar utilizando tu poder de héroe cada vez que juegas una carta y pues ya hemos visto bastante decoteca que también he subido alguno en el canal entonces ya saben la dinámica que puedes generar con esta decca también tenemos la de valira que también es muy bueno a mi se me hace bastante buena primeramente te da la chance de protegerte un turno gracias a su sigilo y aparte te da la opción de jugar más veces una carta por ejemplo se usa mucho en el miracle para cuando tiras al gigante ya con costo cero puedes tirar otro gracias a que el poder de héroe se convierte en una carta de la última que jugaste entonces puedes tirar un gigante de cero automáticamente la carta que te da el poder se transforma en otro gigante y puedes jugarlo en ese turno o otras cartas también puedes usar este efecto para sacarle mucho valor ya sea un deck estertor un deck de jades por ejemplo podría sacarle mucho valor gracias al poder del deca tenemos por otro lado a guldan que guldan pues ya hemos visto que tiene una buena sinergia en cuestiones de que te invoca a todos los demonios que han muerto ya en un lag game donde llegas a turno 10 pues te puede ayudar bastante a llenar campo protegerte y aparte tener mucha presencia también cabe destacar que el poder de héroe es bastante bueno en esta imagen no lo podemos observar pero inflige 3 de daño y te cura esa misma cantidad de salud entonces le puedes hacer 3 daños ya sea a un minion o al héroe enemigo y curarte 3 de salud por lo tanto es doble valve invocas minions y aparte te da un poder de héroe bastante útil también tenemos a trahal que hemos visto que la verdad es muy muy bueno en el deck de evoluciones ya que cuando tienes un campo lleno tirando este nuevo héroe puedes evolucionar todos los minions de tu campo en dos niveles más aparte de que tu poder de héroe se vuelve evolucionando un minion entonces le puedes sacar muchísimo valor a trahal también tenemos a el nuevo dead knight de paladin el cual te da un arma 5-3 la cual tiene el life steal o sea que el daño que haces con el arma te lo curas de salud también tiene el poder de héroe de invocar a estos jinetes los jinetes del apocalipsis que cuando están los 4 invocados en campo pues ganas literalmente el juego destruyes al héroe enemigo y esto aunque tu ponente sea un mago con el ice block va a perder automáticamente porque se destruye el héroe o sea que no le baja la salud es bastante interesante y hemos visto también algunos de ecoteca que utilizan la legendaria que te restablece el poder de héroe cuando tienes una magia usa al que te da las monedas y puedes ganar en un turno también se está viendo mucho en decks de control de full control donde pues el arma es bastante buena y aparte siempre es un peligro dejar a esos a esos minions que da el poder de héroe porque siempre tienes el miedo de que invoque los 4 y te pueda ganar en ese turno y por último otro deca que voy a mencionar es el de rexar ahorita estoy como digo mencionando los más relevantes no toque el de druida porque realmente a mi no se me hace tan tan bueno yo se que muchos van a renegar y el de mago aún lo hemos visto cabida en el meta más que nada por esas dos cosas rexar pues realmente ahorita no hay un deck factible para el de momento uno bueno pero está bastante interesante el poder de héroe que da ya que genera zombies los cuales tú los creas con diferentes estadísticas y efectos de los minions que elijas y eso es bastante interesante porque he visto que en deck de destertor con Enzoth estos minions que creaste zombies pueden reír con Enzoth entonces puede sacarle mucho valor como digo no agregué a los demás y hay varias cartas que omití por ejemplo los príncipes la verdad hasta el momento no han tenido mucho cabida en el meta tampoco el perrito 2-2 que cuando muere te da una carta de Death Knight tampoco es muy bueno y pues hasta aquí voy a dejar el video en lo personal para mi si se van a craftar una carta que afetense de Lich King que puede entrar en cualquier deck y el deck cada dependiendo que héroe le guste o que dinámica tengan también como las cartas pero pues si son bastante interesantes realmente en esta expansión hubo pocas legendarias que realmente no tienen juego que son los príncipes y el perrito ese que comento no recuerdo el nombre siendo sincero pero en si si hay cartas muy buenas ya depende de ustedes cual es craftear la otra legendaria de Chaman la verdad no es muy buena de momento la de Palain tampoco y de Gul'dan tampoco es buena de momento pues hasta aquí voy a dejar el video gracias por haberlo visto y hasta la próxima